Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, vídeos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto, las imágenes y vídeos que aparecen, son de propiedad de Walt Disney, Marvel Entertainment y Marvel Studios, cualquier material utilizado en la producción de estos vídeos, se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de personajes y sus elementos, por lo que son de la editorial Marvel, y no tienen ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa de YouTube, dedicado a la editorial Marvel y su universo de personajes historietas, su anfitrión, Black Hawk, el mismo creador de archivos DC Universe, os presenta, Archivos Marvel 6.1.2. Hoy les ofrecemos, reacción al trailer de Morbius, de Sony Pictures, para el universo Marvel de Sony. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para el canal Archivos Marvel 6.1.6. Bueno muchachos, hoy, como verán, aprovechando, mientras estoy desarrollando una biografía para este canal, y aprovechando que hoy, se acaba de estrenar el trailer de Marvel, Morbius, como puede ser, pero llamarlo así, para que tengan que ver, bueno, digamos de Morbius, a esta película del universo Marvel de Sony, como han llamado muchos al Spider-Verse, hemos decidido hacer la primera reacción de una película, creo que ya había hecho una reacción, no, no, o sí, ah, sí, 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 perdón, había hecho la reacción de Viuda Negra, pero bueno, no importa, sería la segunda video reacción, en este caso, ah, por cierto, no me lo olviden, aquí también vamos a tener el mismo contenido como nuestro canal, pero bueno, en este caso, en este caso, vamos a reaccionar, a uno de los pocos personados que he llegado a conocer acá, de las series animadas, sobre todo la primera serie, en los momentos de Spider-Man, y que me han ido a impresionar con el tiempo, y que estoy de hecho, pensando, o sea, estoy pensando, o sea, estoy pensando hacer la que voy a hacer primero, la del villano, que me llama, ¿eh? El de Iron Man, el de Iron Man, Torbellino, Weirdling, David Cannon, si fue, bueno, soy malo para los nombres, llamémoslo Weirdling, y ahora que ha salido, esta película, que tanto o poco, nada se había llegado a hablar, apenas decía, pero cual película de Morbius, apenas solo se sabía, ya le he leto a interpretar, pero nunca se llegó a hablar más, bueno, salvo algunas cosas que se filtran, y hasta ahora, ya hemos podido conocer este trailer, así que vamos a ver el video de reaccionar, a ver, ¿qué nos va a presentar la triste productora Sony? Sin embargo, acá comenzamos, empecemos. Michael, I've known you since you were a child. Muchos días pasados. Una enfermedad, una colisionamiento extraño. You always have. A premio Nobel. Bioquímico. Nueva York. I should have died a few years ago. I should have died a few years ago. No. Why am I still here if not to fix this? I have a rare blood disease, and I'm going to head out of time. This could be in the last chance. Sobre todo los que son hemofílicos. Son un montón de mensajes que se les puede impregnar a esto. That's not exactly legal. I want to see if you get more than you already have. This would be a cure. Wow. At what cost? Luchando contra la condicción. Un experimento. Michael. What's happening? I went from dying. I feel like more alive than I ever. I think I can strengthen the speed. I think I can strengthen the speed. Uy. Tastigos de la noche. I think it's a big catch. I thought it was a big catch. It's an overpowering urge to consume blood. How far are we allowed to go? We'll fix something that's broken. Wow. Maxis. hasta que el remedio sea peor que la enfermedad Me recuerda la apariencia de la serie de los 90 Michael Morby Qatar haciendo un buen tipo de cosas Esa es la voz de Michael Keaton Me cuento una cosa a Sonic que si no le va tan llamativamente bien creo que pues por lo menos en este caso están presentándonos o están intentando armar un universo pues digámoslo así bien más o menos no vamos a ponernos ahí quienes gusten o no obviamente el Marvel Cinematic Universe está bien construido cualquier país tienen son humanos pero siempre igualmente ahí está el de besado y con la forma de tener esa administración dictatorial de Sony para algunos sabrán cómo fue esa película para algunos la gustó por ciertos efectos cosas así que fue muy controversial en la primera película de Venom y más aún con la crisis del año pasado por lo menos Sony quiere intentar recompensar esperemos que la película así como lo fue las películas de Spiderman de Sam Raimi pues se puedan ver yo no voy a decir no soy muy experto a veces en hacer referencias buscar referencias se pierde mucho pero bueno ahí se nota que hablan del pasado del personaje sobre todo las condiciones de enfermedad que lo afecta lo que lleva a conducir a la fórmula para su cura y todo aquí por ejemplo ya hay escenas del pasado cuando estaba como estudiando la discapacidad que le causaba la enfermedad con una persona que conoce aquí ya con esa pareja clásica de Jesús Cristo de Yareleto el man que recibe el premio 1B bueno en el comments a lo menos de lo que yo he estado investigando obviamente uno no hacerse el experto pero un entierro dice esto vamos y averiguamos a nuestra referencia en digital a ver que tan cierto es eso por ejemplo hay una página para cualquier cosa cuando usted quiera comprolar esta que es en inglés pero usted cuenta el comment claro la gran parte dice no que hay unos que no pero viendo lo que yo he estado investigando el personaje y yo digo que está muy bueno para hacer un una adaptación hay más que todo se va a desarrollar de sí mismo no tanto que es que nos vayan a mostrar a un villano como tal porque aquí se va a presentar a sí mismo every villano dentro del personaje ¿no? porque está tratando de solucionar su condición de salud bueno acá haciendo parte de sus me imagino que supongo que la condición en que se encuentra tratando de verificar los resultados de su fórmula la que él se ha dedicado a ayudar a mucha gente con la misma condición miren eso eso para mí si algo que me gusta este trailer es precisamente el mensaje que muestra de los niños que trata de ayudar a curar a la gente y yo creo que y esto porque por más que sea de género terror no van a a meterse con un género de categoría a menos claro que no nos digan que ¿no? igual ustedes saben que si tienen el A de Arad que les gusta hacer películas para los A para los A para los nietos ustedes se darán cuenta pero bueno sin embargo pues aparentemente nos pueden meter en una condición un poco más allá del PG3 ¿no? podría pero hasta cierto punto bueno ahí ya los experimentos con los murciélagos o en este caso murciélago vampiro sudamericano claro que ahí no es que estén diciendo que sea un vampiro murciélago vampiro sudamericano pero estamos hablando del murciélago de la nación de la nación de la nación la de la nación la de la nación de la nación de la nación de la nación pero de la vida real ¿no? que es la otra especie claro que ahí no es que son muy grandes es que no me acuerdo muy bien las especies sé que existen entre Asia y América entre Sudamérica y Asia es donde existe la otra especie y creo que hay otra especie que es en la en el continente africano no me acuerdo muy bien bueno ahí es más o menos a que son sus estudios hacia la nación del murciélago la cueva donde va a encontrar todos sus especímenes bueno bueno ahí es cuando se corta el cuchillo seguramente para atrar a los especímenes una de estas supongo que es la que va a hacer la novena en la película luchando contra la condición de uno seguramente después de que se inyecta la solución de su fórmula los créditos no está así para dentro es como la nube no todavía encerrado porque o sea aquí como que van a tomar esa trama de la película de la mosca no sé si ustedes se acuerdan del film que hicieron una película de los años 50 en el que la edición del 87 que son dos películas la primera la hizo Jet Golden que para mí es mis películas favoritas por su famosa frase Brandon Mosca este es como decir Morbius Vampiro algo así pero es como hacer un intento de paralelismo con estas dos películas de un hombre normal que juega con la con la ciencia para curar su propio mal y termina causándose un serio daño no? aunque la otra más que todo era un experimento de fabricar una máquina de de transportación y que accidentalmente un material genético no deseado se entra a la máquina y lo convierte en una mosca no? pero ustedes saben o sea la idea es que esta película siga como esta se piensa que nuestro servidor con Crower tiene esa película pero bueno aquí ya aquí empieza a describir las habilidades que le está dando la cura tipo vampiro claro que a diferencia de un vampiro tradicional tiene este es un vampiro creado a través del de la genética y como le meten mucho de de del universo normal entonces van a decir que incluso un vampiro genético creado a través de la ciencia tiene ciertas habilidades derivadas del vampirismo o sobrenatural no? aquí ya haciendo como esa ese cambio poco a poco de la transformación del personaje eso es interesante ya cuando lo están persiguiendo cuando se vuelven ah bueno aquí hay otra cosa muy interesante esto de hecho me salió por pura casualidad una referencia al spider-man de Sam Raimi esto que quiere decir? que quiere decir? que aquí comienza el spider-verse y si hay un spider-man en este universo este puede ser la versión de otra tierra referente donde están diciendo que ese spider-man es una película es como con como lo que sucede en el funcionamiento de DC o Marvel que para decir que existe una tierra alternativa o un universo alternativo hay un medio en el cual se comunican por ejemplo lo que hace DC es por ejemplo el flash de tierra uno como la quieran llamar de cualquier tipo de tierra para saber la existencia de su contraparte utilizaban el cómic y el pensaba que ese personaje antes de cruzar al otro universo paralelo era un personaje de ficción y el de la otra tierra dice que aparece impresioné ese cómic de esa tierra el de la otra tierra piensa que el flash Barry Allen por ejemplo es un personaje de ficción pero cuando sucede por ejemplo en el evento de Tales de los dos mundos entonces cuando comienza hace la conexión del cómic como una especie de ventana del multiverso esto más o menos no es que se dé en Marvel no es que se dé pero claramente es una forma de comunicarnos como una referencia al concepto del multiverso en general de los cómics que esta versión de Spider-Man de Raimi existe como una película tal vez haciendo referencia en homenaje a la versión del Spider-Man del Spider-Verse de Sony por lo tanto eso que quiere decir que nos puede traer a este Spider-Man ficticio dentro de un mundo donde si podría existir un Spider-Man a sabiendas de que Sony es el dueño de los derechos de este personaje en este universo lo cual eso implicaría teorías de que si unes al universo de Sony de Marvel y el universo cinematográfico de Marvel estamos haciendo 616 con las las tierras Sony como la quieran llamar con el y de ahí se puede salir un universo paralelo de un Spider-Man de Sony sin necesidad de ser del UCM y un Spider-Man de Sony del UCM al menos siempre y cuando la batuta de los acuerdos comerciales entre Sony y Disney lo permitan bueno al menos tenemos a esta señorita Pascal que aunque está con nuestra productora aún tiene mucho que ver con el vínculo de estas asociaciones que se comenzó a hacer con Tom Holland sobre todo porque Tom Holland sufrió mucho con el punto de que casi se iba a ir del todo por cuestiones de dueño como cuando tienes un perro de cor y lo amarras y lo corres eso es lo interesante de este trailer y bueno llegamos acá a referencias bueno aquí ya como las escenas oscuras de ataque los amigos a la gente que va a estar como relacionado a Morbius y bueno aquí ya como que son los créditos y ya 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 una por acá hasta hasta que la remedio sea peor que la enfermedad que es el personaje que posiblemente se gane nuestros corazones y que al menos Sony ya empiece como a calmar su expectativa de coger a Spiderman y llevárselo para otro universo, pero bueno hasta ahora he visto una referencia bonita al diseño de la versión de la serie animada, pero ojo, no me vayan a mantener para mi, para ustedes de pronto no para otros ustedes, pero igual es una cosa muy importante ahí y bien, yo creo que sin más pues yo lo veo, hasta ahora viene el trailer, igual vaya a saber uno como es la película completa, si va a ser un fracaso, va a ser una mierda, va a ser excelente, eso todos nosotros lo determinamos a nuestro juicio, ustedes tienen juicio, yo tengo juicio otros youtubers tienen juicio y bien, esperemos que la película guste y que ojalá siga así Sony me llaman de Gentil siga prestando los personajes se pueden hacer el cruce de tierras paralelas, o sea la tierra UCM y la tierra Sony de Marvel, en este caso la UCM, pongámosle por ahora porque sé que en el comic el UCM tiene otra denominación incluso tanto con la referencia que se supone que iba a ser la tierra UCM, pero hasta ahora van con el sí, con el no entonces llamemos la tierra Sony Marvel y bien, y ojalá que si puedan hacer esto, que pues ojalá los universos que se permita integrar y permita hacer el que el Spider-Verse sea un cruzador entre el UCM y entre Marvel, Sony, Universe creo que si lo están lo van a llamarlo de manera no viciada entonces eso es lo que vamos a ver para que tenga coincidencia las películas de Marvel, de BlackCard, las que se puedan venir no, igual es que estén rumoreadas igual hay una cantidad de rumores de Marvel, de BlackCard, de Silver Sable de Nightwatch, creo que era el otro personaje entre otros, y bien amigos esto ha sido todo con este análisis yo soy BlackHawk para archivos Marvel 6.16 síganme en mis redes sociales estoy en Facebook busquenme como archivo facebook.com archivo 616 también me encuentran en Patreon que es la misma cuenta la misma de Twitter de Instagram del archivo DC Universe el canal el principal también me pueden encontrar en archivos DC Universe ustedes saben no he hecho unas modificaciones a mis redes sociales para que puedan publicar ambos canales y como siempre les digo denle like a este video suscríbanse así podemos hacer crecer esta comunidad y como siempre les digo sigan siendo felices BlackHawk les dice y nos vemos en el Spider Verso o más bien en el Multiverso Marvel les ha gustado nuestro video y demás contenido y quiere ver más material de nuestros canales de YouTube de archivos DC Universe y archivos Marvel 616 si quieres saber de tops biografías de personajes lugares y demás curiosidades y temáticas de DC y Marvel pues solo tienes que hacer una cosa dale like a nuestras publicaciones comparte con tus amigos nuestro contenido y suscribirte a nuestros canales y a nuestras principales redes sociales en Facebook Instagram Twitch Patreon Twitter y así mismo también estás invitado a nuestro grupo de Discord de nuestra comunidad y que encontrarás el enlace en la descripción de este video y recuerda darle like a nuestro contenido a estos dos canales y como siempre les digo sigan siendo felices BlackHawk les dice hasta la vista